¡Suscríbete! Aquí andamos, saludando a todos nuestros amiguitos de Estrellas de Éxito, nuestro programa hermano. Y efectivamente, como comentas, un programa hermano que ya llevas varios programas acá con nosotros, pero antes de este programa tú ya tenías una carrera bastante larga. Para nuestros amigos que no te conozcan, cuéntanos un poquito sobre tu carrera. Mira, bueno, yo tengo más de 40 años ya trabajando en esto porque mi papá era payaso, el payaso Lolito, que cumplió 70 años de payaso, más de 70 años, se le falleció a los 90 años y hizo más de 70 años de payaso desde 1945, más bien desde antes en el circo Patiño, en el circo Datay, en fin, en muchos circos que trabajó y después de los inicios de la televisión. Entonces yo nazco en una familia de payasos. En toda la familia somos payasos, mis tíos, mis primos, mis sobrinos, todos somos payasos, incluso habíamos payasos de la familia en Europa, en Centroamérica, en Estados Unidos, en fin, la familia es muy grande. Y bueno, yo me dedico a esto de toda la vida, desde que nací prácticamente le acompañé a mi papá en programas como, por ejemplo, la hora Burger Boy, que conducía Chabelo, fíjate, antes de que saliera en familia con Chabelo. O sea, ya tiene un ratito todo eso, pero pues ya mi carrera como payaso, yo inició en una tienda departamental, el Palacio de Hierro. Incluso habían anunciado un saltarín, entonces en ese tiempo yo me llamaba saltarín, porque anunciaron un payaso saltarín, porque no tenían los nombres de los payasos, entonces yo llegué y ¡eh, saltarín! Entonces, yo mucho tiempo fui Loli Saltarín o Lolito Junior, y bueno, como dices, he participado en muchas telenovelas, desde el premio mayor, traviesa, preciosa, más rebelde, mujeres engañadas, y muchas más. Le hicimos la broma a Facundo en incógnito, en fin, muchos detalles que nos han invitado a participar. Y yo me llamo el payaso de la nariz de oro, porque cuando mi papá cumplió 50 años de payaso en 1995, yo me puse un eslogan publicitario o algo así como mantener viva una tradición de más de 50 años. Eso es lo que representa el payaso de la nariz de oro. No, y eso es algo muy interesante, o sea, ese datito curioso sobre la nariz de oro. Y entonces, pues me imagino que a lo largo de tu carrera es más que nada parecido como a los luchadores, ¿no? Que se tienen que ganar el nombre, ¿no? Sobre todo cuando es una familia, en este caso, de payasos, todo un bagaje familiar, pues sí, conforme pase el tiempo, pues tú tienes que hacer tu carrera, tu nombre, para que posteriormente ese nombre, pues, sea heredado, ¿no? Claro, que trascienda. Fíjate que mi papá le daba mucho gusto, por ejemplo, cuando él, en la Asociación Nacional de Actores, que bueno, él vivió ahí muchos años y trabajó y todo, y yo también estuve participando ahí desde la Comisión Juvenil, él le daba gusto a veces que dijeran, oiga, ¿es ustedes quién es? Ah, es el papá de Loli. Él le daba gusto, por ejemplo, que ya trasciendas, ¿no? En ese sentido, que te reconozcan por lo que has hecho. Pues sí, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de hacer varias cosas. Fuimos fundadores de la UNEAC, precisamente, la Unión de Empresarios y Artistas de Circo. Y no porque sea muy bueno, sino que era muy joven y tenía el apoyo de los señores Fuentes Gasca, el señor Ernesto Medina, en fin, muchos empresarios y nos ayudaron. Desde antes, todavía en los 1990, fui presidente del Club Payasos de Circo en ese tiempo, ahora es Club Payasos nada más, y hicimos los inicios de las peregrinaciones a la villa, esas peregrinaciones son famosísimas. Yo hice una peregrinación con los elefantes, está en YouTube, la pueden buscar, la peregrinación de las primeras peregrinaciones en 1990, el décimo aniversario del Club de Payasos, que se funda en el 79, en el 80 cumple su primer aniversario, y ahí iniciamos las peregrinaciones para la villa, precisamente fue a sugerencia de uno de mis tíos, del payaso Pipo. En fin, sí hemos tenido muchas oportunidades de participar en muchos eventos y hacer algo por el payaso. Ahorita, por ejemplo, está la muestra del circo, donde participamos con algunas muestras de colección de zapatos de payaso o instrumentos raros como el sartenófono, el cascabelófono o el botellófono. Ahorita se inauguró en estos días, va a estar todo el mes de mayo, bueno, parte del mes de abril y de mayo, en el foro cultural Indios Verdes, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que agradecemos el apoyo. Y en fin, tenemos varias cosas que siempre hemos apoyado toda la vida, lo que es el ambiente del circo y los payasos. Y es algo muy importante, el dar tu vida por los payasos, por este oficio que te inculcó tu papá y que le agarraste tú el amor y que terminaste escalando y llevando a otro nivel. Claro, fíjate que sí, es algo muy bonito, es algo que nos ha gustado siempre y como decía mi papá, tú tienes solo una vida, haz de ella una obra de arte. Y me imagino que también haces eventos privados, que para fiestas infantiles, que para algún saloncito, etcétera. No, porque fíjate que hay muchos niños que le tienen miedo a los payasos y yo le tengo miedo a los niños. No, no es cierto, no, no es cierto. Claro que sí, hacemos fiestas de cumpleaños de niños aureos, de niños que han cumplido 100 años. Acabamos de ir al Asilo Mundet, por ejemplo, a festejar a una niña que cumplió 102 años. O fiestas de 80 años, 50, 10, 8, 1. Así es de que, baby shower, antes de que nazca. Así que de todo un poco. Dentro de tu set, dentro de tu manera de dar el espectáculo, ¿es únicamente para niños o también puedes ser un poquito versátil y hacerlo para adultos o es exclusivamente para niños? Bueno, fíjate que, como lo mencionas, yo soy un payaso para adultos, pero con show blanco. ¡Ah! Es que se ha mal interpretado hacer show para adultos, en ese sentido, o sea, no, 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 no. Yo hago show, toda la vida hemos hecho, antes de que se popularizara mucho con broso, con chuponcito, con plátano, que son muy buenos, que es algo que se abrió una nueva versión de lo que son los, la comedia, el payaso para adultos, pero ya se hacía el show para adultos. O sea, lo que yo te acabo de mencionar, el trabajar para gente de 80 años, acabo de trabajar para un general, con sus amiguitos, les digo yo, generales, coroneles, etcétera, pero es un show para adultos, pero no, no, no con groserías, no con palabras falsonantes, no con doble sentido, sino con un show muy blanco, muy propio. Mucha gente piensa que, es como Chabelo, Chabelo no trabajaba para niños nada más, era un programa familiar para adultos. Nosotros nos divertimos con las canciones de Chabelo, todavía mucha gente que son adultos, las cantan y las seguimos viviendo, incluso a veces hasta las entendemos más, ¿no? La de Un día con mamá o la de Adiós Superman, o muchas otras canciones las entendemos hasta más que a veces los niños, ¿no? Eso. Porque, pues, les tomamos otro sentido. Entonces, sí trabajamos para adultos, pero te repito, con un show muy blanco. Dentro de todos estos años de carrera, ¿una anécdota o algo que digas? ¿Alguna fiesta que se salió de control? ¿Algún llamado que no salió? ¿Alguna anécdota que tengas? Pues hay muchas, fíjate que sí, hay muchas muy bonitas anécdotas. Trabajamos, por ejemplo, para muchos tipos de público. Sobre todo, tenemos, por ejemplo, muchos amiguitos de la comunidad judía. Entonces, ellos manejan algunas situaciones muy diferentes a las que nosotros manejamos. Por ejemplo, con ellos no hago concursos porque ellos están educados a que siempre tienen que ganar. Ah, entonces dicen, a ver, a ver, ya ganó el Joe, dime qué tengo que hacer para yo también ganar. Ah, entonces, con eso hacemos juegos y todo. Entonces, son experiencias muy bonitas. Entonces, trabajamos para diferentes públicos, para diferentes lugares, incluso hasta religiones, podremos decirlo. Tengo la fortuna de trabajar en el atrio de la Basílica de Guadalupe en el evento de San Juan Diego. Fíjate, nos invitaron a participar. Esto es bonito porque, de alguna manera, es algo diferente trabajar ahí. Entonces, son anécdotas bonitas. Cuéntanos tus redes sociales en números de contacto para que te puedan contratar. Claro que sí, es 55-50-689842. Más despacito, 55-50-689842. Y en todas las redes sociales me pueden encontrar, en todas, todas, todas las redes sociales, como Payaso Lolito JR. O Payaso Loli, pero más Payaso Lolito. O mi representante, Fausto Alvarado. Perfecto. Me parece perfecto. Pues muchas gracias, Lolito. Recuerden, amigos de Estrellas de Éxito, ver todos los domingos a las 10 de la mañana, Estrellas de Éxito Kids, con nuestra compañera Moniz González, que ya salió en un reportaje previo, y con Lolito Jr., el Payaso de la Nariz de Oro. Yo me quedo hasta aquí, hasta una siguiente aventura. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen aquí abajito como Estrellas de Éxito. Abajito en los cintillos, en los cintillos. ¡El Payaso! Muy bien, gracias. Yo me quedo hasta aquí, hasta una siguiente aventura para Estrellas de Éxito, Juan Pablo.